Gabriel Boric, derrotado, tuvo que bajar la cabeza. Reconoció el triunfo de la derecha y llamó a la unidad. Chile despertó. El presidente de Chile, Gabriel Boric, hizo una locución a los ciudadanos de su país tras la derrota en la elección de los 50 miembros del Consejo que redactarán la nueva propuesta de constitución. En el discurso aceptó la derrota y llamó a la unidad. Es posible conversar y entenderlos que lo mejor para Chile no está en hacer crecer las divisiones sino en buscar nuestros puntos de encuentro, afirma Boric. También reconoció el crecimiento del Partido Republicano en el país, haciendo alusión a que ellos también buscan un cambio en la constitución. Hay que reconocer el innegable crecimiento del Partido Republicano, lo que muestra que hay una mayoría de chilenos y chilenas que se han comprometido públicamente con construir una nueva constitución para nuestro país. Y por eso han elegido consejeros y consejeras, afirmó el mandatario. El consenso estará integrado por 25 hombres y 25 mujeres y, a diferencia de la votación anterior, no tiene escaños reservados para los indígenas, que en el proceso anterior ocuparon 17 de los 155 a 100. Ante la conformación del Consejo de Mayoría Republicana, Boric envió un mensaje. Los invito a actuar con sabiduría y templanza. La historia de los pueblos se construye en base a un continuo aprendizaje y este consejo va a tener la responsabilidad republicana de hacer esos aprendizajes. Una lección para evitar que la historia se repita y se redacte un texto que represente la gran mayoría del país. Se le escuché decir al presidente, Esta vez no participarán fuerzas independientes, solamente pudieron inscribirse listas formadas por partidos políticos y apenas compiten los mapuches, la etnia más grande del país. Entre los chilenos es mayor la preocupación por la inseguridad o los bajos ingresos que por una nueva constitución. Un texto anterior redactado por una asamblea constitucional dominada por la izquierda fue rechazado por un 62% de los votos en el plebiscito realizado el 4 de septiembre de 2022. En este tema también fue reflexivo Boric. El proceso pasado fracasó porque no pudimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto y quiero llamar al partido republicano a que no cometan el mismo error que nosotros cometimos en su momento, afirmó el mandatario ante millones de chilenos. Con más del 95.1% del escrutinio, el partido republicano es el más votado de la jornada, con el 35.5% de los apoyos, según el Servicio Electoral. La coalición de izquierda que respalda al presidente Gabriel Boric apenas alcanzó el 28.4% de los votos. Más de 15.1 millones de chilenos fueron llamados obligatoriamente a las urnas para elegir, entre 350 aspirantes, el llamado Consejo Constitucional. El presidente Boric tenía una gran esperanza en que sus seguidores lo apoyarían en este nuevo proceso. Esto quedó evidenciado en unas palabras que dijo en días pasados. Debemos conseguir una nueva constitución que nos una. Esto no debería ser una pelea política, sino un proceso para ponernos de acuerdo para avanzar como país. El gobierno no se inmiscuirá en el proceso. El resultado se respetará, dijo el mandatario chileno. El resultado se respetará, dijo el mandatario chileno. El resultado se respetará, dijo el mandatario chileno. El resultado se respetará, dijo el mandatario chileno.